Música Ya medio que le estoy agarrando Uy Es que no es como que yo voy a querer hacer wallbuns en todas las partidas Pero no manches A mi me sirven para evadir este tiro Si no se puede hacer lo mismo que en el 4 No, no se puede A menos en el 4 esquivaba uno que dos tiros Y aquí de plano Medio que esquivo uno Pero si me alcanza a hacer daño O sea, está muy cabrón No sé, es cuestión de acostumbrarse Pero no sé, no me convence al 100 Es como la que se cierra tu visibilidad Ah, igual No manches Me cambian el augurio Porque Es que Si no fuera por el humo Tal vez si es pasable Pero no manches Aquí se junta todo lo del humo Y Toda la pantalla Si quieren dejar el diseño Por mi que dejen el diseño Nada más que quiten las orillas De De mucha sangre Porque no se puede De muchas veces Ale madre 90, no lo puedo creer Rompan, rompan, rompan No puedo saltar acá Hay que curir las orillas Voy a curir del otro lado No lo maté Neta, no lo maté Qué pedo, güey No mames Qué madre, güey No, carajo Siguiente punto No mames Buena poli No manches, buena Estuvo buena poli No sé si comprármelo Atrás, atrás A ti no te hizo nada No, no, no No brinques, no brinques Es que quieres un tiro en el trasero Muévete Hijo de su madre, güey Es que quieres un tiro en el trasero Muévete Aguas, aguas, otro arriba Rolx Rolx Ay ¿De dónde? Es que ¿de dónde me matan? No me la creo Ah, por la espalda No, no ¿Dónde sea el siguiente? Ok, ya vi dónde Oh manches, cabrón 92 92, güey, no Ah, verga Es que no manches, cabrón Tiene fragmentación No mames, ¿neta? ¿Qué? No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, no dispara, güey No puedo hacer reaction disparando Hasta siento que también se tarda un poquito más en revivir No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, cabrón No mames No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, cabrón Madre ¿de dónde? No te acostumbras entonces No De plano creo que no le voy a dar mucho tiempo a este juego Cuando salga Si lo mejoran tal vez sí Pero si no sigue igual Nomás le jugaría por la campaña Un par de veces también No se puede No está muy cabrón Por su madre güey ¿Por qué no se despega todo luego? Nos van a alcanzar si no hacemos algo No vale Muy cabrón Mejor no digo nada Mejor ¡Qué idiota! Güey no mames ¿Cuántos son ahí? Me jodas Más le disparamos Si no cayó el cabrón Esta madre güey Rompan, rompan Buena, 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 buena Hijo de las madres agarran la puta granada de destellos Me pregunto yo Que buena, que buena, que buena Quien se ruchó Párate, párate Bien, 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 bien Ganamos con eso Uff, no manches Este plano me está acostando a los dos huevos Es que no manches, no me da acto a este pinche Al brome vas en tercero Sí, pero no es suficiente, ¿sabes? Para lo que me sé en Gears 4, no es suficiente No es suficiente No es suficiente para que se despegue la granada de destellos No sé, no es suficiente Trumpa para cazar Buena, 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 buena Hay que empezar a lanzar ya a cubrir Y a marcar Izquierda, izquierda, izquierda Llegan dos ahí La marca, la marca, la marca No manches ¿Por qué me salen de acá atrás? Que murieron todos Mierda Espérate, espérate, espérate Mane, ¿de dónde sacan las putas granadas? ¿Qué podemos elegir las granadas nosotros o qué mierda? Mane, a ver Es que ¿dónde sacan tantas granadas de destellos? No entiendo Todos lanzaron al mismo tiempo esa granada Así puedo elegirlo acá, a ver Sí, güey, no mames, nosotros podemos elegir la granada, no manches Ponle en cambiar equipamiento y abajo en flecha le puedes cambiar la granada de destellos No mames, pues sí tiene un chingo de ventaja, güey ¿Y cómo se pone cambiar equipamiento? Con flecha abajo Ponle Y a cambiar de equipamiento y flecha abajo cambias esta granada de destellos Ya ¿Viste? Con razón tenía un chingo de ventaja, güey, no mames, tú esa puta de humo No sé para qué veras la ponen ahí si nadie lo va a utilizar Esa puta granada es inservible Ahí está Es que diferencia Uy, es que bien pendejo No lo vi Oh, qué chido, qué chido, qué chido Hija de p... Qué nincherón de mierda ¡Ah, onda de humo! ¡Un lado! Yo me estoy adaptando, yo me estoy adaptando Uy, es que no me han venido aquí, este vuelo de mucha sangre, como que... Es que no me han venido aquí, este vuelo de mucha sangre, como que... Atrás de mí, me siguen, me siguen, ah, aquí vi otro wey, no mames, me me he atrapado el puto arma, cagada hice ahí Que fiebre pichelo Corre, 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 corre Acá abajo hay uno, amárcalo, amárcalo Buena, 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 buena Ya la vamos a ganar Siente punto No mames, cabrón Bien, 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 bien Se puede, se puede chingar ¿Cómo hizo eso? ¿Quién sabe? Muy bien ¡Lanzaron una granada de destello! ¡Ahí va una de destello! ¡Déjame una granada de destello! ¡No! ¡No! ¡Fallecido! Otra vez, no sé cómo hizo eso Que bien, no, bien jugado Objetivo completado en una partida de enfrentamiento Írala, írala, írala Con su dedito de que írala Se siente bonito ver mi nombre Ya, yo nunca he visto mi nombre todavía Ya no me digas Jajajaja